Al principio fue difícil porque cuando yo defendí a la primera persona que vendía colitas y no le pagaron y le lanzaron piedras a sus ventanales, yo estaba atendiendo y mi arma como cristiana siempre fue mi Biblia y mi arma como médico fue salir a defender con mi mandil de médico. La gran diferencia es que conseguimos muchas obras, en lo físico el lugar se transformó, se transformó después que nosotros formamos el Comité Central de Organizaciones, se hicieron las carreteras, se hicieron las escalinatas, luego vinieron las escuelitas y luego entró Children International. Lo positivo, le digo de corazón, lo positivo para mí es cuando los jóvenes que han tomado mal camino se acercan y me piden un consejo, me dan un abrazo, me dicen mamá en casa no habla como tú. Entonces eso a mí me llena. No solamente estoy con la gente que se porta bien, con la gente que verdaderamente no deja nada que decir. Acuérdense las palabras de Cristo que dijo, no he venido por los buenos, he venido por los que están perdidos. Teníamos los tumbapuertas, los tumbapuertas en el año 86, robaban hasta un día que violaron a una señora de 90 años y una niña de 14, su nieta y su abuela y la comunidad nos soportó y lastimosamente no somos nadie para quitarle la vida a nadie, pero los familiares de los afectados quemaron a estos jóvenes y hasta allí hubo terror de violación, actualmente no.